¡Hola a todos! Este es un nuevo tutorial donde mostraros el evo 2 8k. Esta es la versión estándar, la normal. Vamos a desempaquetarlo y vemos lo que trae por dentro. Ya había hecho el unboxing anteriormente, pero se quedó sin audio y vamos a mostraros este con audio. Voy a explicaros un poquito y veáis un poquito lo que es el tron en sí. Vemos que este es el maletín, es rígido. Lo sacamos. Cuidado que esta mesa hace grisal. Le damos la vuelta. El maletín es súper rígido. Lo veis. Vamos a abrirlo por aquí. Lo hacemos así. Y ahí está. Disculpad que he dicho versión estándar en vez de versión. ¿De acuerdo? Aquí vemos una batería extra. Lo veis. Vale. Esto sería lo que es la batería. El maletín está cobrado. Vale. Esto sería el drone. Aquí. Muy bien. Y la cámara. Unico que lo he hecho acá. Ahí está. La emisora. El cable de envío. El cable. y aquí podemos ver la cámara y vamos a coger abrimos los brazos la vuelta al drone, abrimos los brazos delanteros abrimos el otro brazo delantero, damos la vuelta al drone y abrimos los brazos delanteros como veis en la parte inferior trae la camara, los sensores del sonido, la camara y el led la parte lateral, los leds, trasera, perdón, antecolisión en la trasera antecolisión, anterior antecolisión y derecha antecolisión y delantero, vale, son los centros integrados la batería, simplemente pulsamos aquí y sacamos la batería de acuerdo, este es el espacio que queda dentro en sí como veis, ahí está, modo CE vale, como veis es muy, muy guapo, el material el material es increíble los motores, nos vamos a centrar los motores de acuerdo, que como podéis ver aquí tiene un color anaranjado como veis aquí el motor tiene un color anaranjado las hélices son de quitado rápido un giro simplemente y salen hacia arriba como veis vale ponemos aquí y lo mismo hombre, es más fácil con dos manos que con una vale, aquí y aquí ahí la cámara, no sé si lo veis bien correctamente vamos a ver si lo puedo enfocar bien vale, pero bueno, lo pone claro, ¿no? 8K bueno, las patitas son un poco más largas que la del Mavic 2 y Mavic Pro como veis la separación voy a poner mi mano debajo para que veáis vale, la separación que tiene la cámara en sí con el de eso con lo que es el suelo la cámara se ve bastante robusta y vamos, muy fuerte, ¿sabes? aquí tienes la respiración y aquí la parte inferior como veis aquí tiene para las tarjetas el micro usb para conectar y en la otra parte aquí es muy chulo muy guapo aquí el mando como mencioné antes se abre la parte de abajo aquí vale las antenitas botón de hacer vídeo motor acción de EV para subir y bajar la cámara el display despegue y aterrizaje automático encender el pause vuelta a casa el puerto usb el ventilador de lo que es la electrónica de adentro el botón A y B que ahora mismo están desactivados de acuerdo, desactivados que no funcionan, ¿vale? y aquí pues lo que es el stick que lo único que no le veo guay es que ya lo hubiesen puesto para quitarlo y ponerlo, ¿sabes? cuando queramos y guardarlo pero bueno esto es el soporte como veis vale y aquí con el cargador como veis vale y el maletín bastante rígido esta espuma muy bien muy fuerte, ¿sabes? el maletín sin bastante fuerte y bueno pues vamos espero que os haya gustado lo que es el autolevo 2 8k vale y bueno vamos a probarlo en vuelo y ya veremos lo que es como vuela este bicho vamos a probarlo